¡Niño! Que tiene que ver con todo esto de las criptomonedas O sea, camisas, hoodies Y la verdad es que la mercancía está espectacular Y es de la gente de Husker Que pues ya yo llevo bastante tiempo usando sus productos Y ahora tienen ropita Así que les invito a que pasen por la tienda Y miren esto que está aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Espectacular! Y los de ustedes que me siguen en Instagram Saben que hace tiempo yo vengo anunciando y utilizando los productos Husker Que son estos productos que están aquí Mira, esta es la crema para el dolor Estos son los gomis de Husker Estas son las gotitas de Husker Y por aquí tengo, mira, por aquí tengo hasta el vape Espérate, espérate Tengo hasta el vape, mira, mira Ah, un vape desactiva de Husker Y son productos muy, muy buenos Que inventaron estos puertorriqueños Que fueron al ejército Y llegaron con un estrés postraumático Pero no querían seguir usando químicos Que le hacen daño Que tienen un montón de efectos secundarios Y crean la línea Husker Pues he venido aquí al World Food Truck Que está ahí Me voy a bajar ahora Mira, para poner a prueba el café Mira, este que está aquí El café Premium Colombiano Mira que bello, mira que bello Uy El café Premium Colombiano de Husker Con mi gran amigo Luis Enrique Que es un barista experto Que él cuesta su propio grano de café Que tiene un negocio que se llama Diaroma Que es espectacular Así que me voy a bajar Así que me voy a bajar Con el café Husker Y le voy a decir Luis, prepárame ese café Dame tu opinión Yo no sé si el café es como el vino Que hablan del cuerpo Del aroma De la cosa Algo me va a tener que decir Sobre ese café Premium Colombiano de Husker Tú quieres saber cuál es la opinión De un experto barista Sobre este café Pues sencillo No te vayas ¡Terricola! Hey, qué estás pasando Hey Hey Qué estás pasando Hey Qué estás pasando Hey Qué te pasa Sí, la madre 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 Sí, dime algo terricola Terricola Jackie de camino a día roma aquí llevo mire a un paquete con mil cosas para que el hombre pues vea todas las cosas que tiene la gente de hosker y de una vez le llevo el café premium colombiano para que el hombre lo pruebe y me diga qué tal veremos a ver oye tiene el negocio lleno y acaba de abrir mira este que está aquí de aroma el mejor café de la florida central dímelo luís enrique bueno para allá adentro y en lo que me organizó verdad lo que me organizó tú entiendes apago la cámara y empiezo a grabar otra vez o que ya el hombre se desocupó un poquito porque hay gente aquí esperando o sea así que vamos a hacer esto rapidito mira louis yo te traigo este café hosker que es un café que yo estaba utilizando es un café premium colombiano con 600 miligramos de cvd importante todos los productos hosker si te miras aquí tienen un código y ahí tú puedes ver todas las certificaciones del laboratorio con una cosa bien hecha esto no es una loquera de esa que venden por ahí no no puede mirar todas las certificaciones cuando salió el producto cuánto tiempo tiene el café todo incluso todos los productos que lo tienen mira por ejemplo las gotitas que tienen mil miligramos y yo lo que quiero es que como yo o sea yo soy experto bebiendo café pero ya cuando estamos con el caballo o sea que ya sabe historia del café que tiene molidos de diferentes partes del mundo o sea yo he venido aquí a beberme un café de etiopía de etiopía entonces yo quiero que el hombre haga este café premium colombiano y me dé su opinión a ver qué tal como como uno define el café sabor aroma cuerpo como es la cosa cada origen tiene una peculiaridad ok el café de colombia y el café de méxico aunque pueden ser arábicos saben diferente y huelen diferentes por la tierra la temperatura el tipo de agua qué tiempo fue cosechado o sea todo varía y cuando se cosecha el desculpado también tiene que ver ok y qué te parece por ejemplo de entrada el empaque si no y tú es que para que esto aquí porque yo veo que muchos empaques de café tiene eso para uno para que uno lo huela o que es la cosa primero lo se utiliza para verificar frescura ok pero realmente una vez que el café es tostado recién se muele el café todavía tiene co2 ok tiene ligas y para que la bolsa no explote se le coloca este filtro porque he visto café que no tiene ese filtro no ya esto ya es premium premium correcto te da indica de que el café fresco si no tiene eso puede ser que el café se tostó de antemano y lleva por ejemplo dos meses un ejemplo en el supermercado y entonces pues no va a explotar porque no tiene el gas corre ahora esto va a hacer que el gas salga pero no entre oxígeno el oxígeno oxida las cosas pues nada vamos a entonces a preparar este café para que el hombre me dé su opinión del café y poder probar ya tú sabes que el mío sale con azúcar de ti, y estamos de hoy en día Cuéntame, Luis Enrique. Pues lo primero que hicimos fue una extracción de espresso. Para hacer ya un café que viene ya molido, lo preparamos aquí en la máquina y este es el resultado. Cuando tuve una crema bastante consistente en color y textura, quiere decir que el café es fresco. Aunque vuelvo y digo, el café ya viene molido, lo preparamos en la máquina espresso y dio una buena crema. Ahora hay que probarlo. Exacto. El tuyo es con leche, ¿verdad? Sí. Échale leche, dale, que después me haces uno a mí sin leche. Llegó el momento clave. Ya dijimos que tiene buena crema, vieron lo bonito que quedó el café. Pero entonces ahora el caballo pelotero, la máquina de guerra, va a probar el café y a darnos su opinión. Quiero que sepan que yo vine aquí por el gran respeto y admiración que le tengo a este caballero. Honestamente, su producto es un producto espectacular. Y yo sé que él va a ser honesto en su reseña sobre el café. Oye, y cualquier sugerencia para la gente de Husker, ya yo le di una sugerencia de que me gustaría que el café tuviera en grano también para las personas que podemos molerlo en la casa. Correcto. Pero háblame del sabor, pruébalo y tú me dices. Mira, yo soy amante del café, pero me gusta más con leche. Javier le gusta expreso, así que vamos a probar los dos de una vez. Métale, métale. Yo no sé si es como con la comida, que yo cojo un par de bocaos. En lo que voy, en lo que voy, tú sabes. Mira. Háblame. Primero, es cremoso. Por lo menos en el cappuccino que hicimos es cremoso. Una acidez bastante balanceada. Y tiene unos sabores un poquito cítricos, pero muy bueno. O sea, cuando hablas de acidez balanceada es que hay cafés que son muy ácidos. Esto llega como un término medio que le guste a más cantidad de personas. Sí. Les voy a dar un truco, pero no lo digan por ahí. Depende del agua que utilices, vas a tener más acidez. Me explico. Si utilizas un agua purificada, es un agua muerta. Ok. Si utilizas un agua Spring Water, que a mucha gente no le gusta por su sabor, pero realmente tiene un pH neutro. Ok. Eso es importante en el café. Vamos a tener otros resultados. Yo utilizo Spring Water. Ok. No. Para utilizar el agua que usa Cusso el hijo de Sonny en la casa allá en Santa Rosa Mall. No digas ese secreto. Exacto. Esto está bien balanceado. El hombre sigue probando ahí. Tú puedes determinar más o menos los tipos de sabores. Me dijiste que es cítrico. Sí. Que sabe cítrico. Por lo menos a mi paladar. Ok. A tu paladar. ¿Qué me tienes que decir en términos generales? Recomendaría este café sabiendo que es un café que tiene 600 miligramos de CBD y que sabe a café. Porque una de las cosas es que la gente piensa que va a saber a cannabis. Eso es un dato que te adelantaste. No sabe a cannabis que es importante. Muchas personas no les gusta ni el olor ni el sabor. Entiendo que es una buena opción para ustedes. Me gusta. Así que van a prepararme el mío ahora que sale negrito. Ah. Como la conciencia de aquella. Y entonces yo voy a probar el mío. Mira. En la maquinita del caballo. Porque yo lo preparo en casa. Pero las manos mágicas las tiene el hombre. Wow. Una de las cosas que aprendí con Luis Enrique que está ahí preparándome mi café. Es que usted sabe que usted quita esto de aquí. Cuando el café está hecho para cambiarlo. ¿Verdad? Por harina molida de café nuevo. Muchas personas no limpian esta parte de aquí. ¿Qué pasa? Cuando usted tira el segundo, el tercero, el cuarto, el próximo café. Va a saber malo. Porque tiene todavía ese café. Que ya exacto. Que está viejo. O sea que si usted tiene una máquina como esta en su casa, acostúmbrese a siempre limpiarla. ¿Verdad? Antes de hacer el próximo café. Y es bien sencillo. Eso es un datito. Un datito que tiramos. Bien sencillo. Saca el portafiltro. Activa. O purgas. Botas el café viejo. Y listo. Eso es un dato bien importante. Quitao. Quitao. No. Si es que te digo que somos muy duros. Wow. Ya tengo mi cafecito aquí preparado. Miren. Miren lo cremoso que quedó ese cafecito. La verdad es que yo sé que el café es un café bien bueno. Pero también las manos del hombre es otra cosa. O sea, te lleva al próximo nivel. Me estás hablando de algo que estás haciendo ahí. Que me dijiste colita de ratón. Mira. Este lo acabas de sacar. Y mira que lindo. Mira que lindo ese espuma. Mira. Un sencillo y un doble. A mi me gusta doble. Vamos a ver. Wow. La verdad que el café es muy bueno. Voy a tratar de identificar lo que tú me estás diciendo del cítrico. Mmm. Sí. Le noto como un poquito cítrico. Es verdad. Diferencia. Para el espresso obviamente vamos a percibir un sabor mucho más amargo. Claro. Mucho más intenso porque es la extracción. Es el concentrado de lo que es el café. Claro. Y más si es un café sencillo. Que son esos primeros segundos donde sale el café. Que es más fuerte todavía. Sinceramente el mismo. Y sabe que es lo mejor que tiene. Déjenme explicarle. Imagínese. Beber un café normal. Pero encima de eso tiene este beneficio. De que tú te sientes calmado. Sí. Despierto. Alerta. Pero a la misma vez es como que. Como que nada te molesta. ¿Entiendes? Si tienes algún dolor de espalda. Si tienes algún. Cualquier tipo de dolor. Dolor de cabeza. Incluso. Que el café regular. A veces. Puede incrementar una persona que tenga dolor de cabeza. Si no se hidrata bien. Sí. Pues esto te quita el dolor de cabeza. Es que sirve para tantas cosas más. Yo les invito a que ustedes busquen. Beneficios del CBD. Ok. Y el CBD es un cannabinoide. Que está presente en la planta de cannabis. Así como cientos de cannabinoides. Pero los dos más fuertes son el THC y el CBD. Quiero que sepas que estos productos de Husker. Te los pueden enviar por correo a tu casa. Eso es importante. Todos. Todos. Incluso el BABE que está por ahí. Que te lo voy a enseñar. Te lo pueden enviar a tu casa. Y tienen ahora una mercancía brutal. Mira. Mira que chulo. Mira que chulo. Y mira. Los colores también. Y te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Verá. Entonces estos son los BABE de Husker. Mira que chévere. Este. Quiero que sepas una cosa. Lo que vemos en los dispensarios es THC o cannabis Delta 9. Correcto. Ok. Este es Delta 8. Muy bueno. Al ser Delta 8. Tiene todos los beneficios del 9. Pero hay gente que cuando usa por ejemplo Sativa. A veces sienten como que un poquito. Le da una peli. Se entiende. Como una paranoia. Una cosa. Con esto tiene cero efectos secundarios. Muy bien. Esto es del más allá. Y esto también es de Husker. Puedes trabajar también. Puedes trabajar y te lo envían a tu casa por correo. Porque al no tener THC Delta 9. Pues mira. Brega espectacular. Yo soy consumidor de cannabis. Ok. Y lo que es Delta 8. Y es muy bueno. Sinceramente es muy bueno. Mmm. Este Sativa. Yo uso mucho para dormir. El de Indica. Así que. Papi. Cuéntame cómo cerramos este video. Papi. Que recomendarías este café. Yo te voy a dejar un poquito por ahí. Para que tú. Para que tú. Hoy es sábado. Hoy es sábado. ¿Cuándo sale esto? No, no. Esto sale hoy mismo. Hoy mismo. Yo estoy grabando hoy. Hoy es sábado lo necesito. Porque. Por la noche. Mira. Tú que estás tanto tiempo de pie aquí. Está. Óyeme. De verdad que quedó súper. De verdad que. Mmm. Gente. Lo puedes preparar de ambas formas. Claro. Con leches y leche. Algo bien importante. Si usted compra café como quiera. Si tú vas a comprar café como quiera. Tienes un café bueno. Y encima de eso vas a tener unos beneficios. Ah. By the way. Quiero que sepas que las personas. Que tienen eh. Familiares que le han dado cáncer. El CBD se ha probado. Que te ayuda a prevenir el cáncer. Sí. Tiene mucha propiedad. O sea. Entonces tú tienes un café. Estás bebiendo café como quiera. Pero encima de eso. Estás creando un beneficio añadido. A tu salud. De verdad. De verdad. Es que esto es una cosa que no hay ni que pensarla. Oye. Y la persona que. Que no le guste. O sea. Consumir la. El cannabis. Sea fumando. Eh. Tiene varias opciones. Claro. Oye. Y si tú eres una persona que no te gusta el café. Pero quieres recibir los beneficios del CBD. Ya te dije. Mira. Esta es la crema para el dolor. Mira la crema para el dolor. Mira. Esa es la crema para el dolor. Que eso mira. Tú te lo juntas. Pukiti. Los gomis. Ah. Que tienen 250 miligramos de CBD. Los gomisitos. Todos te lo envían por correo o a tu casa. Todo. Todo. Así que. Yo creo que la mejor alternativa. Es. Los productos Oscar. Primero por su alta calidad. Y segundo. Son puertorriqueños. Sí. Son puertorriqueños. O sea. Tenemos que. Y mira. Mira como yo estoy. Patrocinando. Lo de aquí. Papi. Te voy a dejar. Porque ya tengo que ir a hacer muchas cosas. Tengo que editar y que se yo. Y. Pero estoy contento. Me quedo contento. Jajaja. Jajaja. Bueno vamos. Vamos a tener que negociarlo. El punto es. Oscar. ¿Qué te pasa? Jajaja. El punto es que el caballo pelotero. Ya probó el café. Dijo que tiene un buen balance. Un buen sabor. Buen cuerpo. Es cremoso. ¿Qué tú esperas para ordenar el café Oscar? Nada papito. Yo sigo por ahí. Claro que sí. Pero te quiero y me quedo corto. Oíte. No te vayas. De rico la estoy súper contento ya saliendo de aquí. Del negocio de aroma de Luis Enrique. Y como ustedes pudieron ver. El café tiene una calidad espectacular. Algo bien importante que esta gente de Oscar. Van a seguir evolucionando con esto del café. Y entre las cosas que han decidido traer. Eh. Están trabajando para traer los honey sticks. Que son como unos palitos. Unos palitos de miel. Que usted hace así. Ah. Y menea el café. Y eso se ve chulín. Llega a visita a la casa. O algo. Y usted saca ese palito de miel. Y es del más allá. Así que pendiente. A la gente de Oscar. A la página de Oscar. OscarCVD.com. A todas las redes sociales. Que las voy a estar dejando por aquí. Todas las redes sociales de Oscar. Porque la verdad es que los productos son muy buenos. Me pone bien feliz estar hablando de los productos. Y saber que son productos de calidad. No venir aquí a decirle. Mena que este café que es bueno. Y que sea una porquería. No, 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 no. Ustedes saben que yo no me presto para eso. Y encima de eso. Más orgulloso me siento que son puertorriqueños. Trabajando duro. Echando para adelante. Con un producto de calidad. Beneficioso. Para todas las personas. Y para la salud en general. Así que. Si te gustó este video. Es sencillo. Dale like. Si no te gustó. Dale dislike. Pero déjame un comentario. ¿Entiendes? Porque yo los leo. Todos los comentarios. Además mira. Yo voy a hablar con la gente de Oscar. Para que estén leyendo los comentarios también. ¿Qué más? Compártelo. Compártelo por favor. Y nos vemos. En el próximo video. Sabarabaribri. Estoy activado con el café de Oscar. Estoyностиокripeño. No. En vente. Me cogero. Eso…. No lo tengo que buscar. Y mi vagabundo, no lo tengo para si no te saldrá bien, que no famos. Buenasigtas. Ya no lo tengo… Neverlandas. Unno. Sonid roster reducido en tu Breno y tu噢nes. No little after no se terminas 풍arías, caballar, caballar.